Hola muchachos, ya teníamos todas las actividades que íbamos a realizar, ya las habíamos pasado al DevOps, al cuadro Kanban también, y lo siguiente es preparar el ambiente de desarrollo. Para el ambiente de desarrollo, esta vez voy a probar Laragon, no es muy complicado instalar, simplemente vamos a descargar desde la parte de Download, Download Laragon, y aquí vemos que empieza a descargar y vamos a esperar un momento a que termine, mientras esperamos que descargue Laravel, vamos a ir descargando también Visual Studio Code, el Visual Studio Code puede simplemente descargarlo y darle siguiente, siguiente y siguiente, luego, bueno el Github no, lo que necesitamos es instalar solamente el Git, para el control de versiones de nuestro código fuente, vale, vamos a utilizar Git, Visual Studio Code y estamos esperando que termine de descargar Laragon, vale, ahí esperamos un momento. Listo, aquí vemos que ha terminado de descargar Laragon, vamos a picarle, y vamos a ver si todo nos va bien, vamos a picarle para que nos pueda instalar el Laragon, ahí le decimos que sí, que sí, creo que se han abierto dos, solamente uno, vemos que tiene la versión en español, lo descargamos, me dice que lo va a instalar en C Laragon, siguiente, run Laragon, no, esto no, vamos a probar esto también, siguiente, y instalar. Vamos a esperar aquí también un momento mientras termina de instalar. Vemos que aquí está haciendo las últimas configuraciones, en los videos pasados les he enseñado que yo he tenido ZAMP, pero esta vez quiero utilizar Laragon, vale, mientras yo no inicialice el ZAMP, no debería haber problemas, bueno, aquí me pide reiniciar mi computadora, pero le voy a decir no, reiniciaré más tarde, finalizar, y en el escritorio vamos a tener este iconito de Laragon, vale, vamos a darle doble clic, esperamos aquí un momento, y le vamos a dar aquí en iniciar todo, va a iniciar el Apache, le vamos a permitir el acceso, va a iniciar el MySQL, que también le vamos a permitir el acceso, vale, tenemos ahí el Apache corriendo en el puerto 80, y el MySQL en el puerto 3606, vamos a irnos aquí donde dice base de datos, y aquí tenemos la conexión de nuestra base de datos, vamos a darle aquí en abrir, esta es la conexión actual, y aquí tenemos nuestras bases de datos, vamos a maximizar un poquito, esto es muy similar al MySQL Workbench, vale, vamos a irnos aquí a consulta, y bueno, no tenemos ninguna base de datos aún, tenemos la base de datos del sistema, base de datos, variables, estados, procesos, y gráficos, aquí vamos a darle consulta, vamos a darle create database, creo que no se ve, ahí vamos a darle un poquito, vamos a cerrar esto, y no entiendo por qué me está mostrando eso también, vamos a darle aquí, create database, cotizador, vamos a ponerle, vale, cotizador, con la primera C en mayúscula, seleccionamos, y le damos clic aquí en ejecutar, en este caso, si quieren la tecla corta, sería F9, vamos a ver, dice que no se puede crear la base de datos, cotizador, vamos a darle aquí, recargar, y aquí está, le he picado dos veces, por eso que me dice que ya existe, entonces con esto, ya hemos creado nosotros, nuestra base de datos, lo que nos falta ahora crear, serían nuestras tablas, vale, lo que no me está gustando aquí, aquí está, create database, datos, cotizador, select now, y los variables, el error me sale directamente, al parecer, en un mensajito, este cuadro de que es, bueno, vamos a ir probando, si en todo caso vemos que es muy complicado de manejar esta parte del, del managen de MySQL del Aragon, nos podríamos pasar directamente a, a MySQL Workbench, otra cosa que quiero probar, es si el Apache está corriendo en el puerto 80, le voy a dar clic aquí en web, y me debe aparecer esto que estamos viendo aquí, no, que dice localhost, Laragon, y la versión de PHP también, no, que es la versión 8.1, vamos a picarla aquí en info, y nos va a aparecer toda la información, vale, otra cosa más, es que a nosotros, esto se instaló en el disco C, nosotros habíamos puesto nuestro proyecto en la carpeta ZAMP, vamos a moverlo, vale, tenemos por aquí cotizador online, vamos a copiarlo, o cortarlo como gusten, y nos vamos a ir a C, y buscamos por aquí Laragon, en Laragon buscamos la carpeta www, y lo pegamos aquí, vale, ahora nosotros vamos a copiar esta dirección que está aquí, y la vamos a pegar aquí, vamos a darle un slash, y pegamos, y vemos que aquí ya nos aparece el directorio con nuestros archivos, vale, es aquí donde nosotros vamos a crear todo nuestro proyecto, vale, si tienen alguna duda o consulta, ya saben, me la pueden hacer, en caso algo no les salga, envíenme el print, en caso que tengan algún error, listo muchachos, continuamos en la siguiente clase.